Según el fabricante el TDA-2012 es de 8 vatios y el TDA-2013 es de 10 vatios. Las conexiones, los valores de los componentes y voltajes son iguales. Para instrumentos de prueba pueden funcionar con 9 voltios, como amplificadores de potencia funcionan perfecto con 14 voltios, y es mejor no llegar a 18 voltios. TDA-2012 El amplificador para este proyecto debe ser capaz de suplir 2 amperios. Uno de los amplificadores más fácil de construir. Utilizando un TDA-2013 y unos pocos componentes tenemos un buen amplificador que nos puede funcionar para amplificar la salida de audio de nuestra computadora o como amplificador de pruebas. Utilizando un TDA-2013